Hablábamos con una escuela y hablábamos del papel positivo que tienen algunos docentes en la instalación del germen de la solidaridad y de la inquietud en los alumnos. Bueno, esto pasa también en otra escuela de Rosario donde está Lisandro Leoni. Contanos, Lisandro. Efectivamente, Susana, todos estos chicos son los alumnos de la escuela Arrayanes, de todos los cursos, porque cada curso tiene un proyecto relacionado al cuidado del medio ambiente. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente es cuando se expone todo lo que trabajan dentro del aula y que también sacan a la calle, como por ejemplo los chicos de quinto año que fabrican alcohol en gel. Muy importante la utilización del alcohol en gel para la higiene cotidiana. Melanie, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es el proyecto? Gracias. Gracias. La higiene y también para ayudar con la venta en la comunidad educativa, sino que cada curso de esta escuela tiene un proyecto para el cuidado del medio ambiente. Como por ejemplo los chicos de tercer año, segundo año. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, los alumnos de segundo año estuvimos durante esta semana fabricando cajas, forrándolas de verde, color de la ecología según nosotros, haciendo grupos que hicimos varias para repartirlas entre todos los cursos de primaria y secundaria, en donde les fuimos explicando a todos los chicos que les vamos a dar una a cada uno en el transcurso de esta semana y la próxima, en donde les explicamos que en esas cajas van a ir todo lo que sea reciclable, es decir, papeles y cartones. Y en el baseluro ya del curso va a ir todo lo que sean golosinas, papeles de alfajores, todas esas cosas que traen del recreo, por ejemplo, cáscara de frutas y todas esas cosas. Y al final del día van a venir papeleras de la escuela y se van a llevar todo lo que dejen en esas cascas para reutilizarlo. La separación de residuos es importante, pero también la mitigación del ruido, Silvina. Hay un proyecto de esto, brevemente, ¿cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto empezó el año pasado, a partir de la Semana del Sonido, que se gestó en Rosario, trajimos el proyecto para la escuela, bajamos sonómetros y este año trabajamos todo un proyecto artístico para disminuir el ruido en la escuela y cambiarlo por sonido, haciendo un candombe con objetos cinéticos, bueno, va a haber una gran presentación de arte y sonido intercalado. Gracias. Susana, creación, fabricación de alcohol en gel, separación de residuos y también mitigación del ruido en el Día del Medio Ambiente. Gracias, Lisandro, excelente noticia, muy amable. Chao, hasta luego. Este es el papel de los docentes que señalamos siempre. Es imposible que no se puede cambiar, es un granito de arena entre todos y cambia, es mentira que no.